con el sistema contable y cap ya tenemos el aplicativo para dar lectura a las facturas con código qr y elaborar estados financieros en simples segundos te explico cómo hacerlo te vas a tu celular inglesas a play store play store aquí está en play store buscamos el aplicativo y cap qr aquí lo encuentras presiones desinstalar descargar e instalar esperas unos cuantos segundos y de pronto se te instala al celular para estar en línea junto al sistema contable y cap presiones abrir ahí está y luego te va a pedir que coloques un correo y contraseña la primera vez que vas ingresando ingresas a este botón factura qr desde el sistema contable desde tu computadora y tienes que crear como creamos colocas tu correo electrónico yo voy a colocar jorjito arias m arroba y cap punto com punto bo y también tienes que crear una contraseña no te preocupes que esto no va a validar o autentificar no está en línea si es que esta no es información confidencial simplemente es para vincular tu celular a tu computadora crear una cuenta ya está es ahora esta mismo correo y contraseña colocamos aquí jorjito arias m arroba y cap punto com punto bo y la misma contraseña presionamos iniciar sesión y ya está no quiero por ahora tener contacto con todos los aplicativos simplemente presionas en escanear factura pero muy importante tienes que verificar el mes y el año ahora estoy agarrando tres facturas y voy a empezar a escanear mientras la aplicación está en uso ahí empiezo ahí va una fíjate aquí dice que datos guardados regresar a menú otra vez escanear factura me voy a la otra factura ya está volver regresar a menú volver a escanear factura y en simples segundos puedes escanear todas las facturas que gustes voy a regresar a menú este es el celular desde el celular puedo ver mi lista de facturas aquí me aparecen facturas electrónicas 2 y voy a verificar facturas computarizadas si presionas esto tienes la opción para eliminar factura ahora este es el celular ahora voy a mi computadora al sistema contable y presionó sobre facturas electrónicas de esta forma ya lo tengo lo mismo en facturas computarizadas simplemente sobre una factura tengo que presionar clic derecho para registrar la factura y verificar que tenga todos los datos cuando son facturas computarizadas muchas veces o por ahora no te aparecerá el nombre simplemente registras muy importante en la cuenta registrar y guardar la compra en facturas electrónicas fíjate la ventaja clic derecho registrar factura hemos ahorrado bastantes minutos o segundos en registrar la factura vamos a colocar la cuenta este es un gastos por seguro de salud y presiono guardar compra y esta otra factura registra la factura que también ya está resumido con toda la información lo vamos a colocar como uniforme es lo único que tendrías que modificar para tener todos sus estados financieros en línea ya está registrado ahora voy a contabilidad presiono sobre el reporte de compras y ahí me aparecen las tres facturas y simplemente contabilizar a ciertos generados cero sí porque ya ya hice en los estados en la primera contabilidad fíjate mi libro mi estado de resultados ahí aparecen los gastos y los uniformes ahí está por lo tanto este sistema tampoco va a duplicar si dos veces logras escanear la misma factura una maravilla cualquier consulta que tengas no dudes en contactarnos y tener el mejor sistema contable de bolivia e icap